Mi Movistar Fusion es más mejor que antes. ¿Qué tiene? 4G y va súper rápido. Ya. ¿Y qué más? Y llamadas ilimitadas. Oye, tu papá rico. ¿Qué va? Si dice que ahorra. Pues mola. Con el nuevo Movistar Fusion 4G tienes más y mejor. Ahora, todo incluido por lo mismo que pagabas antes, 49,90. Fusionate ya en tu tienda. Y llévate el nuevo Samsung Galaxy S4. ¡Gracias!